Interrumpimos este sonido y nos trasladamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral con Carlos Aranguren. Buenas tardes Carlos, te saludamos, cuéntanos. Buenas tardes Julio, nosotros estamos en el Consejo Nacional Electoral donde se realiza un directorio a propósito del llamado a elecciones presidenciales convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar de inmediato palabras de la rectora Tania D'Amelio. Queríamos informarle al país que estamos en sesión permanente, el Consejo Nacional Electoral en estos momentos se encuentra en sesión permanente definiendo y analizando todos los escenarios que tenemos en estos momentos de los cronogramas electorales. De tal manera que una vez culminada la discusión le presentaremos a el país la fecha de la próxima elección presidencial con su respectivo cronograma. Muchas gracias. Le escuchamos palabras de la rectora Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Ella explicaba que el directorio se encuentra en sesión permanente y una vez esté aprobado el cronograma electoral será presentado al país y conoceremos entonces la fecha de la elección presidencial 2018 que fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es la información, Julio, que tenemos hasta el momento y con ella regresamos el contacto a los estudios. Adelante.